La relación amorosa Fedeval reveló sin querer sus sentimientos sobre Laurito Fernández, es feo Fedeval y Laurito Fernández parecieran haber terminado la relación amorosa que tenían definitivamente Y ahora, casi sin querer, él pareciera haber revelado quien dejó a quien, pese a que ambos aseguraban que se trataba de una separación de común acuerdo Mira el video al final de la nota Ya ayer, en diálogo con intrusos, la protagonista de su hogar habló de la ruptura, pero no confirmó los motivos Tenemos buen diálogo, pero no pactamos nada y no hace falta ponernos de acuerdo en nada, porque los dos sabemos cómo fueron las cosas Hay mucho amor, pero tiene que ver con cosas que hemos hablado Pero los motivos de por qué nos separamos son privados y los voy a dejar entre los dos Que tenemos en claro cómo fueron las cosas, señaló la protagonista de su hogar Hoy tenemos un buen diálogo si es necesario, pero es lógico que intentes mantener distancia como en cualquier separación, te obligas a no tener tanto contacto, porque si no no terminas de cortar nunca el lazo Es una relación muy intensa, donde me costó mucho cortar el vínculo con él, nos han pasado muchas cosas y siempre prioricé estar con él Esa vez, tengo que hacer fuerza realmente para separarme y cortar el lazo, agrego Sin embargo, hoy, Fedeval pidió disculpas por cómo reaccionó hace algunos días y casi sin querer, deslizó que fue Laurita la que lo habría dejado y que él sigue enamorado No quiero hablar mucho de mí Es momento para pedir disculpas por el otro día, estaba exaltado El cariño con ustedes es grande Cuando dicen mentiras de una separación con una persona que sigo amando, es feo, señaló Sin poder ocultar que él sigue perdido por ella No me gusta separarme de una mujer que sigo amando, no pasó nada crítico A veces las personas deciden estar separadas, explicó ¿Le habrías confesado que pasó algo con Becky? Le preguntaron La razón es la sabemos nosotros y queda ahí, retrucó él Se habló de tu estadía en Mar del Plata, que estuviste con una compañera, le indicó el cronista No. Estoy en otra, aseguró él No. Estoy en otra, aseguró el cronista No. Estoy en otra, aseguró él No. Estoy en otra, aseguró él